Ya no tienes que cuidarte porque yo siempre sabía que tus besos mata, que tus promesas rima con dolor, que ese despertar no le atribuye a ti y usa mi corazón y tú. Muy buenos días, como venimos el día de hoy chicos, espero que súper bien, que tengan muchos ánimos así como yo, que estén felices, que estén alegres. Martes, martes y casi termina la semana porque como os dije que ayer no hay clases el día viernes por consejo técnico, entonces se nos va a ir volando la semana. ¿Por qué tengo esta canción al inicio? Bueno, recuerdas que hemos estado viendo las figuras retóricas, metáforas, semil, reiteración, onomatopeya, etc. ¿Qué vas a hacer el día de hoy? Te subí a una actividad a tu classroom para que la copies en tu libreta de español. ¿Qué tienes que hacer? Vas a leer unas estrofas de canciones y vas a identificar qué figuras retóricas se está utilizando en ese pedacito de la canción. Son canciones que tú conoces, entonces va a estar súper fácil, solamente tienes que leer bien, analizar bien, comprender bien ese pedacito de la canción para identificar si es metáfora, si es simil, si es reiteración o si es onomatopeya. Más tarde te veo en tu reunión individual, recuerda que debes de tener tus actividades listas, pero si hay alguna duda yo te la voy a resolver en tu reunión individual. Chicos, en matemáticas van a ser una actividad súper sencilla, es el tema que vimos ayer, ¿te acuerdas? Multiplicación y división de fracciones. Esta actividad ya te la subí a tu classroom para que por favor lo copies en tu libreta de matemáticas. ¿Qué vas a hacer ahí? Son nada más ejercicios de multiplicar fracciones y de dividir fracciones. Recuerda que para dividir fracciones tenemos que multiplicar de forma cruzada y para multiplicar fracciones es de forma directa, ¿ok? De igual manera si tienes alguna duda de cómo resolver estos ejercicios puedes regresar al ejercicio que hicimos el día de ayer lunes o si no espera tu reunión individual para poder resolver tu duda, poder guiarte y para que lo comprendas mucho mejor. En geografía vamos a hablar sobre los tipos de riesgos. ¿Qué es esto? Cuando sucede un fenómeno natural, ya sea un huracán, un sismo, ¿qué pasa? Hay peligros, hay riesgos. Peligro es cuando este fenómeno natural puede afectar a una población, a un ecosistema, a nuestro planeta, ¿ok? Y más cuando tal vez las personas, la población vive en situación de vulnerabilidad. ¿Qué es vulnerabilidad? Cuando tal vez no viven en condiciones aptas, por ejemplo, las viviendas son muy frágiles, viven cerca de, por ejemplo, ríos. Entonces hay vulnerabilidad cuando la población no tiene las condiciones adecuadas para afrontar algún fenómeno natural. Hay diferentes riesgos, riesgos de que pueda haber erupciones volcánicas, de que pueda haber sismos, de que pueda haber tsunamis, epidemias como lo que está pasando ahorita del COVID. Es un tipo de riesgo sanitario, ecológico, una epidemia. Entonces hoy vamos a ver los tipos de riesgos. Te voy a compartir unas páginas de tu libro de geografía para que lo puedas leer. Es un tema súper interesante. Son cuatro tipos de riesgos. El geológico, el hidrometeorológico, el químico, tecnológico y el sanitario ecológico. Son cuatro tipos de riesgos que los vas a ver en tu página de geografía. Te lo voy a compartir por WhatsApp para que con esa información tú puedas responder tu actividad del día de hoy de geografía. Está súper sencilla. De igual manera, más tarde te veo en tu reunión individual para poder revisar tu actividad y si hay alguna duda, algún errorcito, lo podemos corregir ahí mismo. Que tengas un excelente día. Te veo más tarde en tu reunión individual. Por favor, sé puntual. Te mando un súper abrazo y espero que este video te haya servido un poquitín para ver qué es lo que vas a realizar el día de hoy.